Música Esa iniciativa surgió por la inconformidad que tenemos algunos compañeros, me atrevería a decir que la gran mayoría, por todo lo que está pasando en la coyuntura del marco nacional de este paro. Y bueno, nosotros siendo del programa de ingeniería agronómica, queríamos expresarnos de una manera ejemplar ante los demás y que más que hacerlo de la mejor forma que sería plantando un árbol. Música Este árbol fue sembrado en honor a todos los compañeros que ha ido a la lucha en el marco del paro nacional. Con él hacemos referencia exactamente a una siembra que estamos sembrando valores, estamos sembrando resiliencia y esperanza. ¿Por qué esperanza? Porque tenemos todos, todos tenemos la esperanza de que Colombia va a cambiar, de que las cosas se van a dar mucho mejor de lo que han venido dando hasta el momento. Pues un tamarindo en sí es sinónimo de resiliencia, de superarse, de perseverar, ya que es un árbol que para que dé fruto, pues debe pasar una cantidad de años, más de una década para que podamos ver resultados. Música Pues es un lugar muy concurrido donde las personas pues pueden darse cuenta de la iniciativa y como tal del mensaje que tiene mucho trasfondo y es nunca callar nuestras voces, siempre alzar nuestras voces ante cualquier injusticia. Te damos gracias Señor, vida eterna para estos 59 hermanos que han fallecido en esta violencia homicida en el marco del paro nacional. Universidad del Magdalena, aún más incluyente e innovadora.